que se llama ¿Qué harán conmigo? Gracias. ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver, y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Están, donde el progreso se come en los paisajes. Me escribirán acaso grandes poemas, para que resuelven de mi locura, las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Serán capaces de leer mis versos? Me olvidarán, entre los desaparecidos, me darán un lugar anónimo, entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? 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 ¿Qué harán conmigo, conmigo, que no quiero volver? Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mi sabores, en mi sabores. Gracias.